muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a un análisis técnico de la acción de nio como podemos ver nio está cotizando en 40.03 dólares es decir 0.42 centavos de dólares por encima su anterior sesión en términos de porcentaje 1.06 bueno que está sucediendo con la acción de nio que viene bastante bien se podría decir que una tendencia alcista bastante buena en el corto plazo ha roto lo que sería su canal bajista que eso era algo que estábamos tratando en cierta manera de hacer el seguimiento recuperó media móvil de 21 recuperó media móvil de 60 superó a los 50 puntos de lo que sería la recibe como pueden observar en esta zona lo he hecho hace aproximadamente tres días digamos que eso es algo también a tener en cuenta empezó a entrar bastante volumen en las últimas sesiones se puede decir de nio y digamos que en cierta manera podemos decir que faltaría un punto a romper en este sentido sería la zona de resistencia de los 41.61 pero en cierta manera viene bastante bien la acción con una se podría decir tendencia alcista de corto plazo aproximadamente lo ha hecho en un mínimo de 33.02 que es el nivel de punto de pivote ha roto el nivel de resistencia de los 36 puntos 54 en cierta manera ahí recuperó la media móvil de 21 y cuando rompió esa resistencia de 36 puntos 54 empezó a entrar bastante volumen empezó a entrar fuerza en fuerza de acción del precio como se puede observar acá y en cierta manera ha posicionado año en una buena situación desde la variación del capital en cierta manera bursátil y también en lo que sería variación del precio digamos que en cierta manera lo que está sufriendo hoy en día nio es una buena recuperación un buen punto de pivot así que bueno también tenemos que destacar que el punto de los 41.61 va a ser una zona de resistencia bastante bastante fuerte porque es su último máximo descendente así que bueno vamos a tener que estar muy muy atento a lo que se puede llegar a pasar en esa en esa zona tenemos una zona de precio objetivo de los 52 dólares según como bien lo digo según mi análisis también hay otro analista que la situación un poco más arriba en los 63 puntos 62 digamos que eso también queda criterio cada uno recuerden que su dinero que está en riesgo verifiquen los riesgos que hay en operante tipo de activos digamos que en cierta manera lo que yo pongo es un digamos un precio objetivo basado en algunas estimaciones de crecimiento ya sea de beneficios por acción de acá a cinco años aproximadamente digamos el rendimiento que el mercado trata de obtener a través de esta empresa el per un digamos un ratio bastante importante así que bueno digamos que 52 dólares es bastante se puede ser un precio objetivo razonable un valor razonable bastante bueno fíjense que estamos a un 26 por ciento y a lo que estiman algunos otros analistas que son un poco más optimista 56.20 por ciento todavía nos faltaría recorrer no en cierta manera en cuanto a lo que sería recibir como bien lo digo estamos en compra en 65.06 bastante bien estamos por llegar a lo que sería una zona de sobrecompra así que es una buena recuperación para la empresa de nio en cierta manera que venía muy una tendencia bajista había tenido una caída aproximadamente ese máximo que lo podemos ver de los 54.46 aproximadamente un 39 por ciento y ya venía de una tendencia se podría decir bajista un poco más en mediano plazo de unos aproximadamente 53 por ciento que esa ese canal bajista todavía no lo hemos recuperado lo hemos roto así que todavía está la expectativa de romper por lo menos los 41.61 si llega a romper los 41.61 lo más probable que era venido a romper también el canal bajista de mediano plazo así con eso también tengan en cuenta así que en cierta manera viene bastante bien la acción de nio lo podemos ver un poco también en semana porque digamos que tiene la proyección un poco esa mediana plazista que tenemos que hacer el análisis fíjense en cierta manera hizo un doble piso en esta zona zona muy esencial doble piso y digamos que eso nos puede llegar a dar una buena situación de recuperación desde la acción de nio para los que estén mirando a nio un poco a largo plazo acuérdense que el mercado de china en cierta manera viene bastante riesgoso pero también tiene buenas oportunidades buenos beneficios así que siempre sepan entender esa situación y fíjense que si la vemos un poco en semana para los que estén un poco paranoico diciendo estoy entrando tarde no estoy entrando bien a la acción de nio bueno acá tenemos un factor importante y lo vamos a estar mirando de este punto de vista de análisis un poco más en semanas como podemos observar tenemos todavía la zona de resistencia los 41.61 pero fíjense que en lo que sería semana estamos muy cerca de romper los 50 puntos del rsi fuerza de acción del precio ha tenido una buena oscilación en cierta manera y si llega a romper los 41.61 vamos a estar rompiendo por encima de los 50 puntos y eso es algo bueno porque podría llegar a dar una buena señal alcista en lo que sería velas semanales y digamos que si eso llega a pasar lo más probable que venga con mucha fuerza a romper la zona de el techo del canal bajista así que bueno tenganlo en cuenta que si llega a pasar esto que aproximadamente sería rompiendo por encima de los 41 puntos 61 lo más probable que la acción empiece a entrar con mucha fuerza alcista así que digamos que tenemos que tenerlo en cuenta y fíjense que lo que sería volumen en semana venía muy bajo fíjense todo lo que ha caído el nivel de volumen con respecto a otros periodos fíjense todo lo que ha caído pero digamos que confiamos en esa recuperación por lo menos del punto de vista de volumen y de fuerza acción del precio a través de recién ese sentido y a través del volumen podríamos llegar a establecer en cierta medida y más allá también acompañado del doble piso que tenemos acá acá también testigo y acá también testigo o sea que tranquilamente podemos decir que los 33.02 puede llegar a ser una zona en cierta medida de rebote una zona de soporte bastante fuerte pero al momento del análisis tenemos que tener en cuenta que la nueva zona de soporte en los 36 puntos 54 anterior zona de resistencia y la nueva zona de resistencia a romper y muy importante los 41 puntos 61 si en cierta manera estamos hablando de una recuperación plena de la acción no y luego bueno ir a romper el canal si llega a pasar estas dos cuestiones primero principal poder romper por encima de los 41 puntos 61 nos situaría digamos en cierta manera en la situación en la cual estaría planteada la acción de nido sería por encima de la media móvil de 21 recuperación de media móvil de 21 recuperación de media móvil de 60 en ruptura en este caso del canal bajista y en cierta manera iría a buscar su precio objetivo de los 52 dólares y quizás si llega en ese sentido a superarlo lo más probable como dijimos de mi punto de vista estaría un poco sobrevaluada pero digamos que de algunos analistas todavía estaría subvaluada así que bueno como digo eso queda siempre a criterio cada uno pero lo importante a destacar de esta acción en cierta medida en su recorrido en lo que sería el precio es este nivel de doble piso que ha estado actuando bastante bien así tenganlo anotado porque si llega a caer de nuevo esa acción lo más probable que estemos encontrando buenos pisos en esta zona de los 32.02 y digamos que si llega a romper los 41 puntos 61 estaríamos hablando digamos una recuperación bastante buena de la acción de nido fíjense que estaríamos recuperando media móvil de 21 en media móvil de 60 en lo que sería semanas y para lo que estén bien un poco el largo plazo anillo así que bueno eso también tenganlo en cuenta faltan 28 días aproximadamente no están marcando acá lo que sería trading view que estaría presentando su informe trimestral así que bueno también para que lo tengan en cuenta lo vamos a estar mirando vamos a estar analizando también cuando se ha lanzado el próximo informe trimestral pero digamos que en cierta manera en lo que sería la acción de nido vamos a pasar un poco a días estaremos hablando de una buena recuperación en lo que sería fuerza acción del precio bastante bien volumen también la recuperación parece estar bastante buena recuperación de media móvil de 60 recuperación de media móvil de 21 en cierta manera y lo que podemos llegar a tener en cuenta es los 41 puntos 61 como zona clave para la recuperación en cierta manera de poder romper por encima de su último máximo descendente y poder estar en una situación bastante buena en lo que sería la acción de nido en cuanto a lo que sería el crecimiento y la aberración del precio eso también tengo en cuenta vamos a ver un poco lo que nos está marcando el con bueno como podemos observar tenemos el concord que el concord está mostrando que están comprando manos grandes manos pequeñas se están subiendo mucho lo que sería esta acción fíjense como el comportamiento ha crecido bastante lo que sería el concord volumen de compra de grandes manos pequeñas manos también se están entrando en un proceso se puede decir de sobrecompra así que bueno eso también es algo positivo para la acción y fíjense que si la vemos un poco de semana vamos a verlo para ver cómo se está comportando eso también es bastante importante y fíjense que en semana digamos que venía de una zona en la cual están están vendiendo fíjense que hemos tenido zona en la que las manos grandes estaban vendiendo y podemos ver que en lo que sería días vamos a poner vendido también fíjense que en día se mantenían fíjense que cuando iba el proceso se puede decir el proceso bajista vamos a poner un día se me pasó a semana como pueden observar en lo que sería días estaba marcando un poco esta situación de de digamos de mantener mantenían posiciones las grandes manos y vendían en cierta manera habían zonas que compraban los pequeños inversores zona donde vendían también fíjense las zonas de mínimos y fíjense que ahora viene acompañado de grandes manos y de pequeñas manos eso también es algo bueno es algo de que se están empezando a meter a interesar y fíjense algo que teníamos que tener en cuenta es que como dijimos en lo que sería velas semanales ahora estamos en velas semanales estaban vendiendo los grandes fondos pero fíjense que han estado empezando a comprar ahora así que eso también es bueno porque no estarían diciendo que consideran aceptable en lo que sería velas semanales la compra de este activo así que bueno fíjense también el crecimiento que ha tenido en estas tres velas en semanas y fíjense que el concorso no está mostrando que de a poco están comprando los grandes fondos y los pequeños inversores empezaron a poner un poco más de posiciones eso también están si no estarían poniendo esta esta medida esta situación bastante positiva de la acción de que está empezando a ser interesante estarás empezando a ser barata digamos que esta psicología de empezar a entrar en estos precios parece ser bastante aceptable así que bueno eso también tenganlo en cuenta pero quizás la zona clave como bien lo dijimos los 41.61 zona de resistencia objetivo a romper zona de soporte 36.54 en cierta manera la zona de soporte que hasta el momento ha estado digamos testeando en esta zona como podemos observar en velas semanales en esta zona de acá y fíjense que acá también estuvo pero digamos que la zona clave también estuvo en los 33.02 pero digamos que en cierta manera la que está actualmente vamos a situar la zona de los 36.54 como zona de soporte y como dijimos zona de resistencia 41.61 que digamos que para mi gusto y para mi punto de vista digamos del análisis técnico podemos situar que ahí estaríamos recuperando la media móvil de 21 la media móvil de 60 rompiendo una zona clave de resistencia así que lo más probable que se llegan a darse esos factores en lo que sería la semana lo más probable que en la empresa empiece a entrar o en este caso en la acción empieza a entrar bastante volumen de compra y en esa manera pueda llegar a romper ese canal bajista de mediano plazo que ha estado vigente desde aproximadamente vamos a mirar también vigente aproximadamente desde el 19 de enero 11 de enero así que digamos que llevamos casi 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 un año y digamos que eso también es algo parte del análisis que vamos a tener que tener presente el precio objetivo como dijimos 52 dólares desde mi punto de vista 63.62 desde algunos analistas más optimista en cierta manera los 52 que yo marco es un precio más consensuado se puede decir porque tenemos unos pesimistas en los 44 y uno optimista en los 63 puntos 62 digamos que los 52 serían un poco más consensuados y bueno eso también tengo en cuenta y como dijimos recibí también entrando en lo que sería zona de sobrecompra y lo que nos está marcando el concord es que están empezando a comprar grandes manos pequeñas manos y también lo están haciendo en forma en vela semanal y como podemos observar la zona de los 33 puntos 02 es una zona de soporte bastante buena pero como nosotros estamos haciendo un análisis un poco intrasemanal se puede decir que los 36 puntos 54 como zona de soporte es bastante buena primera zona segunda zona 33 puntos 02 y zona de resistencia 41 puntos 61 así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así déjenlo me gusta suscríbanse para estar atentos más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram tengo también mail me pueden mandar mail tengo en este caso también la página de patron donde subo el contenido exclusivo blog en cierta manera noticia actualidad del mercado gráficos algunas ideas mías tienen chat directo conmigo entre otras cosas y recuerden que también tengo la membresía que la membresía también están los niveles y las ventajas de cada nivel así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazos y y y y y y y